Cali presenta estrategia para enfrentar alianza petrolera Teofilo Quiere hacer historia en el Deportivo Cali Si acuerdan del jugador que estaba preseleccionado para la cantera del Bayern Hablamos de él Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News Bueno gente, empezamos con noticias y Cali ajusta su estrategia para sacar un triunfo en Barranca Bermeja Contundentemente el técnico Alfredo Arias sigue en juego Deportivo Cali prepara su partido este domingo C a las 6.05 pm en Barranca Bermeja Frente alianza petrolera que podría sentenciar la continuidad o salida del técnico Alfredo Arias Ese es el ingrediente adicional para los verdiblancos en un juego que representa la oportunidad para recomponer lo que sea su campaña irregular Con problemas en defensa y contención en la mitad de la cancha y falta de eficiencia en el arco rival El grupo venía realizando con frecuencia toque de balones, puede ser reducido y descargas por las bandas Pero precisamente cuidando que los pases sean acertados para evitar que el cuadro adversario coja mal parado atrás En cancha serían los jugadores con su rendimiento y su resultado ratifican el respaldo al entrenador uruguayo Que es consciente de que no debe perder para mantenerse por ahora en el cargo El zaguero central Charro Bername nos afirmó que nos están costando el balance defensivo Es fundamental y que queda otra que seguir trabajando el domingo para sacar un resultado Bueno gente pues como ven el Cali está ajustando los últimos detalles para ir a enfrentar a Alianza Petro y traerse los 3 puntos Porque se ha dejado 10 puntos de los últimos 15 Solo ha logrado una victoria en el campeonato y esa victoria depende si la continuidad fue de Arias o no Ya veremos que sucede si este domingo después del partido Arias le dice adiós al Deportivo Cali o continúa unas cuantas fechas más Ya lo veremos después del partido Cali Alianza Petro era por la sexta fecha de la liga Petplay Bueno gente seguimos y dice Teo Gutiérrez y el sueño de quedar en la historia del Deportivo Cali Llegó al club en una transferencia que parecía imposible Deportivo Cali se decidió a fichar y lo tiene hecho ahora disfruta Teo Gutiérrez debutó con existencia de Isestar poniéndose a tono y apuntando a grandes objetivos Lo ratificaron antes de ese saque largo a Winesport Al momento de recibir la vacuna el COVID-19 atendió algunas preguntas respecto a su presente y futuro en el equipo al que llegó inicialmente hasta el final del año Tras quedar libre por el fin del contrato en el Junior de Barranquilla La llegada del Deportivo Cali es algo muy hermoso Les agradezco a todos los caliños que me abrieron las puertas acá Para mí ha sido un paso muy importante en mi carrera Aunque no lo crean La gente de Cali es muy bella Todos los hinchas me han recibido muy bien Mi familia está a gusto acá Ya estoy en otro grano El odio es el cuadro verde y blanco Tengo la posibilidad de estar en un gran club Gran hinchada, grandes jugadores Con uno de los mejores cuerpos médicos de Colombia Estoy empezando, me estoy poniendo a tono Soy muy bella y quiero darle ese fútbol que necesita la institución El de Telfreo Arias El profe Arias ha demostrado en estos años el buen fútbol Ha puesto el Deportivo Cali donde se merece Una de las cosas que me hizo llegar al Cali fue el buen pie que tiene Y que siempre van al frente Falta eso para ganar la nieve y por eso estoy acá Es un sueño para mí poder quedar en la historia del club Y el profe siempre transmite confianza Tenemos que respaldarlo dentro de la cancha Que es lo importante y ojalá la podamos tener por mucho tiempo más Actualidad del Deporto Cali el grupo está afuera Y es consciente de lo que nos jugamos De lo que tenemos que dar a la gente al Cali De la afición en general de Colombia Vamos por ese camino ¿Qué quiere el entrenador en la institución? Pues bueno gente, palabras de Teófilo Gutiérrez Tras su arribo al Deportivo Cali Dice que todavía le falta coger un poco más de ritmo Para llegar al final Para llegar a topo del 100% Y que él llegó al Deportivo Cali Fue por convención del técnico Porque vio su trayectoria que está con el Deportivo Cali Y quiere transmitirle también eso En la cancha para seguir respondiendo Así que pues Ojalá Teófilo Gutiérrez Para este fin de semana O sea el domingo Ya sea titular Contra León Sopetolera Y nos para regalar Que fue el partido completo Y nos para regalar más emociones Porque lo que se vio El partido pasado contra Michos Pues una asistencia en los minutos que hubo Pues hay que esperar a ver que sucede con Teófilo Si es de la partida o no Ya veremos que sucede Ya mañana o pasado mañana Ya todo se dirá Así que pues Teófilo contento Porque quiere también hacer historia con el Deportivo Cali Bueno gente y para cerrar Dice El jugador del Deportivo Cali Que se mantiene en proceso con el Bayern Múnich El jugador del jugador ocaleño Sigue tras el sueño Llegar directamente al Bayern Múnich Luego de haber pasado por varios filtros de selección Los procesos formativos en el Deportivo Cali Siguiendo a nuestros últimos O sea de ellos lo que está viviendo el jugador José Mulato Quienes involucran en un proyecto Para ser parte del Bayern Múnich Desde hace un par de meses El juvenil está Está detrás del sueño Y se puso Conocer qué pasa con el éxito En éxito Los filtros en los que ha estado Hasta el momento Lo que se informó Es que el futbolista de 18 años Ahora mismo Se encuentra tirando con el Cali Pero en el mes de octubre Va a realizar el programa con el Bayern Que realiza un territorio alemán Luego de haber cumplido Las expectativas Durante el torneo Y se la haya México En caso de que alguien salga bien Quedará con el equipo sub-20 Oficial en el Bayern Múnich El programa se trata de una iniciativa De este club Para encontrar nuevos talentos A nivel mundial Por lo que Murato junto a otros 14 jugadores De nacionalidades diferentes Que han seleccionado Luego de un filtro No es que Perdón Más de 600 futbolistas Ni en el mundial El colombiano Destacado por ser uno de los delanteros Con más proyecciones En el continente Murato ascendió al primer equipo El de Portocal Luego de 15 goles En 17 partidos En el torneo nacional Sub-15 Por lo que Su proceso ha sido muy rápido Llegó a debutar en noviembre El año pasado Con el equipo Echeco Cano Jugando sus tres primeros partidos A nivel profesional Y ahora Quiere sacar provecho Con esta Inmejorable oportunidad Bueno gente Hace como Varios Semanas O meses Se habló de lo de José Mulato Que iba para un entrenamiento En la escuela Academia del Bayern Múnich Que hubo 600 personas Seleccionadas Ahora solo quedan 14 Y ellos van rumbo a Alemania En octubre O sea en Cali En octubre rumbo a Alemania Para jugar un partido Contra la sub-20 Del Bayern Y pues Si va bien y todo Pues se puede quedar En el Bayern Ya en la sub-20 Y pues ya puede empezar Su carrera futbolística En Europa No estaría mal Para mí pues Muchos éxitos Para la familia Y para Ose Mulato Y ojalá Se le dé todo Porque si no pues En el Cali será bienvenido Y acá pues ya debutó Ya lleva tres partidos Pero si no pasa el filtro Pues aquí lo recibimos Con las puertas abiertas Ya veremos Que pasa como un lato Si se queda Si pasa el friki Y es uno de los seleccionados Para quedarse en la diferencia Del Bayern O regresará Al Deportivo Cali Ya lo veremos Así que pues Decimos también Temos llegado al final De la noticia No olvides como siempre Like, comentar, suscribirse De los segmentos Miren sociales Twitter, Instagram Youtube Otro canal de Youtube Twitch No olvides de suscribirse A Instagram Que estoy subiendo Noticias De también Del Deportivo Cali Y no olvides de compartir Este canal con tus amigos Dale al botón De la campanita Para que Youtube Te notifique Cuando esté subiendo yo Un video No me serviría Muchachos Que comenten Compartan Denle like Y más importante Suscribirse Así me ayudarían a crecer Que entre más suscripciones Hay más like Más comentan yo Más traigo contenido De estos al canal Así que Yo me despido Por el día Y nos encontremos En una próxima ocasión Chao 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 Chao